Trasladar una esfera a una representación plana ha sido el principal problema de la cartografía desde sus comienzos. Durante siglos el sistema que predominó fue la proyección de Mercator, que el famoso cartógrafo empleó por vez primera en su mapamundi de 1569. El problema es que, a pesar de que los mapas realizados con este sistema son útiles para la navegación, en realidad distorsiona considerablemente el tamaño de las tierras, que aumenta cuanto más alejan del Ecuador, ofreciendo una representación alejada de la realidad. Para solucionarlo ya en el siglo XX aparecieron diversas proyecciones, como la de Gal Peterson o la de Winkel Trippel, esta última adoptada por National Geographic Society en 1998 para todos sus mapas. Aún así, ninguna de ellas es perfecta, y adolece de diferentes distorsiones que provocan que la correcta representación del mundo sea una tarea realmente difícil. Ahora el diseñador y arquitecto a Jimena Adkawa, de la Universidad Keio de Japón, tras 15 años de trabajo junto con la empresa Otagraf, acaban de presentar un nuevo mapa que quiere dar una solución, si no definitiva, por lo menos más acertada al problema. Esta proyección no fue tan acertada en el todo del mundo por no seguir la concepción eurocentrista a la que se está acostumbrada en el mundo occidental. Pero en Japón el mapa obtuvo el premio Go de Sinaward por su precisión, casi tan bueno como la de un globo terráqueo, en mostrar el tamaño real de los países y continentes. Para ello se dividió la esfera terrestre en 96 regiones triangulares iguales, transfiriendo después esas dimensiones a un tetraedro inflado a partir del cual se generó el mapa definitivo, manteniendo las proporciones de las masas de agua y tierra. Se empleó un sistema denominado mapeo multicapa, que consiste en utilizar diferentes métodos de proyección a través de objetos intermedios, con el fin de reducir los errores durante el traslado de la esfera al tetraedro, luego este sachato para conseguir un tetraedro regular, y por último se separan las caras para conseguir un plano. El resultado final se parece bastante a lo obtenido con el Dimaxion. Así, al contrario que ocurre con la proyección de Mercator, Groenlandia no aparece más grande que Australia, y África se representa por fin acertadamente con su auténtico y excepcional tamaño.